Patricia Kaeli, Santa Olalla López, nació en México DF el 2 de febrero de 1990, el día de la Candelaria. Desde pequeña siempre fue una personita muy activa, aunque algo tímida, muy despistada y desordenada. Bueno, eso lo sigue siendo ahora. A Kaeli, que es como le llaman, le encantaba jugar al fútbol y los animales. Incluso quería ser veterinaria, pero bueno, esto hasta que descubrió que no consistía solo en acariciar perritos. En fin, que tuvo que cambiar de idea y entonces decidió ser maga. Puede que no lleve capa y sombrero, pero yo creo que algo ya ha conseguido. Kaeli no era muy buena en los estudios, pero no tardó en encontrar qué era lo que más le fascinaba. Y mientras sus compañeros jugaban en el patio durante el recreo, Kaeli dirigía la radio de la escuela. Ahí ya tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la comunicación. Cuando acabó la secundaria decidió estudiar la carrera de interpretación y traducción en México. Viajó a Japón, luego a Vancouver, Canadá, y allí estudió actuación durante un año y medio. De nuevo aterrizó en Japón, sí, sí, en Japón, para continuar estudiando japonés. Fue allí, en Japón, donde Kaeli empezó su aventura con YouTube. Tenía bastante tiempo libre y muchas cosas que contar. Abrió su canal a modo de pequeño diario donde compartir cosas con los demás. Y no tardó nada en empezar a buscarle el lado cómico a todas las pequeñas cosas que nos pasan en el día a día. Ya hemos dicho que le gustaba el mundo de la actuación, ¿no? Participó en Esquimo de Nickelodeon y después ha ido apareciendo en algunos programas de la Televisión Mexicana, para terminar trabajando actualmente como presentadora de la Vox Kids. Sin embargo, lo que a ella le gusta de verdad es pasar tiempo con sus seis mascotas. Sí, sí, he dicho seis. Y hacer reír a sus casi siete millones de seguidores en Kaelike todos los mi 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 miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!